Hola, estoy aquí con mi kit de pastelería de Play Doh porque voy a hacer pasteles. Siempre ha sido mi sueño ser pastelera, así que voy a hacer pasteles porque me encanta. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Lo primero que voy a elegir es el bizcocho de abajo. Creo que lo voy a hacer azul, como si fuera de arándanos o de moras. Ya tengo el bizcocho. Ahora, creo que le voy a poner una bola verde, como si fuera de menta. Y ya tengo el bizcocho. Y ahora llega el toque final y el más divertido que es poner la nata, claro. Porque todos los cupcakes tienen que tener nata o algún frosting rico. Lo voy a hacer usando este utensilio de aquí que venía con mi kit de pasteles. No. Gracias por ver el video. Ya tengo colocada la nata en la manga pastelera y ahora voy a ponerla. Solo me falta ese cachito de ahí. También voy a poner un poquito por arriba con lo que me sobra. ¿Veis? Está quedando genial. Voy a guardar el resto de la pastelina que ya no voy a usar. Y por último vamos a darle algún toque final. Podemos poner unas bolitas, por ejemplo, de fresa. ¡Qué rico! Y como toque final final, ¿veis que tengo aquí un montón de figuritas? Una naranja, una piña, un helado... Entonces lo podemos poner arriba del todo. Voy a poner este lado arriba del todo de mi cupcake. ¿Veis? Es un cupcake enorme y súper rico. ¡Mmm! Lo voy a dejar aquí con el resto de los pasteles que he hecho y lo voy a poner en el escaparate de mi pastelería porque va a quedar genial y seguro que vienen muchos clientes. Si te ha gustado este vídeo, dale un like.